Bienvenidos a un nuevo video de configuraciones chicos, me pidieron muchísimo las configuraciones de Symfony Así que acá las tenemos, tenemos el tipo de mouse, tenemos como edita, tenemos como construye Tenemos también la sensibilidad, tenemos la configuración de video, la configuración de teclado La configuración dentro del juego, resoluciones, en fin, muchísima información de él Así que espero que vean todo el video hasta el final Y si les gusta dejar su like y suscribirse al canal, brothers Así que ahora sí, dicho esto, empezamos con el video Bien, empezamos entonces con lo que es un clásico, empezar aquí en el canal con la parte de video Con la parte de configuración de video, así que están viendo, pimba, en pantalla Ahí tenemos, juega a pantalla completa, full screen, con una resolución de 1920x1080 Entre comillas, porque no vamos a ver la resolución bien Tiene los frames, los FPS, los tiene ilimitados, ok chicos Y tiene una resolución 3D, que es la resolución que pantalla estirada, como digo yo siempre De 1600x1080, ok Esa es la resolución custom personalizada de 1600x1080 Después, la parte de lo que son configuraciones de efectos visuales Como pueden ver, lo único que tiene, así digamos, en épico, es la view distance, amigos, ok Como mucho... a ver, esta parte como ustedes saben Desde la view distance al post procesado Muchos pro players lo tienen en épico el view distance Y todo lo demás, shadows, anti-aliasing, texturas, efectos y post procesado Ricky tick Lo tienen todo apagado o en off o en bajo, chicos Chicos Así que es lo mismo Que la mayoría de los pro players que hemos traído al canal Si bien hay algunos que son diferentes, evidentemente Después tiene, bueno, obviamente, mostrar los FPS y tal Como también la mayoría de los que hemos traído aquí al canal Dicho esto, pasamos Que no se me olvide ningún detalle Porque después me retan por los comentarios Pasamos al brillo Tracatec, acá brillo en pantalla Lo tiene 6 6 puntitos más elevado Que el que viene por defecto Que es .50 El como ven lo tienen en .56 Pasamos al audio Entonces la música riperina La música 0.00 Los efectos los tiene en 0.50 La voz del chat 0.75 Y las cinemáticas en 0.25 Como siempre digo, la voz del chat Póngalo siempre entre comillas Porque no es tan importante Y ellos generalmente no hablan por el juego, chicos Sino que hablan por alguna otra Hablan por el Discord o Skype O lo que sea No utilizan generalmente el chat del juego Así que pasamos rápidamente Pimba En pantalla Tenemos lo que son los colores Así como lo tiene configurado Sin fan, chicos Siempre me piden los colores Así que Sé que muchas veces ven Que los colores son un poco diferentes Como se ven en la pantalla Recuerden que les digo que hay muchos streamers Que ponen algún efecto con el programa Que streamean Para que el juego se vea un poquito más bonito A la hora de streamearlo Pero lo que tienen en juego Es lo que yo les muestro siempre aquí En el canal Eso es como lo tienen configurado En el formen Como ellos los ven Que es lo importante Para algo Hacemos estos videos Bien, chicos Pasamos Rápidamente A lo que es El teclado Y acá Vamos a hablar Un poquito Porque él Construye con Dos botones Del mouse Están viendo Ahí abajo ¿Qué hace? Tiene Tiene una construcción Bastante diferente Vamos a parar acá Un poquito Vamos a poner freno Porque Generalmente La pared Los pro players Que hemos traído Al ganar La hacen con la Q La pared La hacen con la Q Pero como ven acá El muchacho de Symphony Lo hace con la V ¿Ok? O con la V corta Como le quieran llamar Y lo que hace con la Q Es el techo O el piso ¿Ok? Después construye Las escaleras Con el primer botón Del mouse Y después Construye La pirámide Chicos Con el Segundo botón Del mouse ¿Ok? Tiene un mouse Logitech Cualquier cosa Después se lo dejo En la descripción Cual mouse tiene Y después Coloca las trampas Esta tecla Es súper rápida Se las recomiendo Si están en duda Que poner Con la G ¿Ok? Y ahora vamos a ver Con qué Dita Y tal Pero esta es la parte primaria De lo que tiene él Configurado En el teclado Chicos Y ahora si Pasamos A La parte que les decía Él abre los cofres Y consume las setas Las manzanas Todo eso Con la letra E Edita Con la letra F ¿Ok? Después Con el tabulador Abre el inventario Se agacha Con la letra C Chicos Y abre el mapa Con la letra M Ahora me dicen Kenpa ¿Con qué letra Con qué tecla Perdón O con qué letra O con qué corre Con qué corre Symphony Amigos Symphony Corre Con Nada Ok Corre apretando La flecha Para adelante Ok Porque Como están viendo En pantalla Acá tenemos Las configuraciones De lo que son Todo este tipo De Sprinteo De obviamente Turbo building De abrir o no puertas Todo este tipo De cosas programables Como ven Él si tiene Él si tiene Correr automático Esa es la segunda opción Que ven marcada En on Que dice Sprint By default Esa es La opción Chicos Obviamente Tiene también Este Automaterial Bueno Autorun Todo Todo lo que tienen Los pro player Y aparte El correr Que apretas Solo La W La flechita Para adelante Dije Apretas la W Y corre automático Ok Por eso Le puede agregar Otro tipo Otro tipo De funcionalidad A la letra Que utilizamos Generalmente Para correr La que viene Por default En el juego Bien chicos Y dicho esto Y aclarado esto Que espero que si Vamos a pasar A ver abajo Lo que es El loot Que es bastante Interesante También Porque Vemos que tiene El pico En la X Generalmente Lo que ponen Acá Los pro player En la X Si es una tecla Que se utiliza Para loot Como ya han visto En varias configuraciones Que hay en el canal La X Generalmente La ponen En lo que es El sniper Ok O el último arma Pero Sinfony No Sinfony Lo pone En el pico Que le queda cómodo Ahí En fin Después tiene 1, 2, 3 y 4 Ok Normalmente Y después tiene El control Para los consumibles Tanto para escudos Para botiquines Ok Todo ese tipo De cosas Chicos Lo tiene En el control Y bueno amigos Ahora si Como no puede faltar Nunca Pasamos A lo que es La sensibilidad Para lo que muchos Vinieron a ver Este video Ok Yo les digo todo Porque hay gente Que quiero aclarar una cosa Yo les digo todo Porque hay gente Que no Les gusta solo Poner pimba La sensibilidad Entonces Les digo Absolutamente Todo lo que encuentro Ok De pro player A analizar Así que chicos Plimbate En pantalla Tenemos entonces La sensibilidad Que es bastante altita Ojo Que es bastante altita Mirala Mirala Bien La sensibilidad 0.14 Y 0.14 Tanto en las X Como en las Y Y ya que llegaste hasta acá Amigo Amiga Te digo Suscribite al canal Y deja tu like Porque me ayuda un montón Y se agradece siempre Con el cocoro Acá con el corazón Chicos Cuando veo que hago un video Y se suscriben Y dejan su like Y comentan el próximo Pro player Que tengo que traer al canal La verdad Es que Me alegra un montón Y me dan más Y más ganas De seguir investigando Y traerles Todos estos videos Así que chicos X e Y 0.14 Como deje antes Después tiene En 0.50 Bastante alto También Ojo Bastante alto Después tiene Si ven ahí abajo Bueno Tiene el streamer mode Activado Para que Obviamente Ok No lo vayan a Hacer stream sniping Ok Que es ponerse En la misma partida Que él Y matarlo Y después Tiene el HUD Que en la escala Los que no saben Les explico El HUD Es todo lo que ven Como el mapa El loot Las muertes Las muertes Los participantes Que quedan El tiempo Ok Todo eso Es toda la información Que aparece en pantalla En el Fortnite Es el HUD Pero lo tiene En 0.90 Amigos Así que Esto es Todo Absolutamente Todo Estoy mirando para allá A ver si no me olvido de nada Creo que no Ah Evidentemente Los DPI Disculpen que ya me iba a olvidar De los DPI Madre mía Que es fail Que iba a cometer Chicos DPI Placatec En pantalla DPI Setting 400 La configuración De DPI Y 1000 El polling rate Ok La aceleración Del mouse La tiene Desactivada Chicos Así que 400 DPI 1000 De polling rate Y la aceleración Del mouse Desactivada Y ahora si No me estoy olvidando De nada más Esto es Toda la información Toda la información Que tenemos De Zinfani Chicos Así que Muchísimas gracias Por ver todo el video La gente que llegó hasta acá Se lo agradezco Realmente Deja tu like amigo Chequea Chequea si no estás suscrito Y suscribite Que se agradece Un montón Cada vez somos más Así que muchísimas gracias Por estar acá Acompañándome Semana a semana Chicos Como premio De tan bien Que viene el canal Esta semana Voy a traer Aparte de esta configuración Dos más Dejame abajo En los comentarios Cuál querés que sea El próximo pro player Que yo leo Todo Absolutamente Todos los comentarios No te saco más tiempo Como siempre digo Para terminar Espero que tengas Un muy buen día Nos vemos Chao